El deporte ráfaga está en nuestra pantalla. La magia de los trotamundos más famosos llegó a Mérida y 13 Visión la trae para ti. No te pierdas este sábado a las 8.30 de la noche a los espectaculares Harlem Globetrotters en exclusiva por 13 Visión. La imagen de nuestra gente.